El branding, como dije, es gestión estratégica de marca. Implica entender la total dimensión del vínculo de este intangible, porque la marca es un intangible, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idea de consumo y con nuestra idea de cultura social. Hay diferentes autores, muchos autores, que empiezan a hablar del branding, pero hay algunos que son paradigmáticos, son los esenciales. Desde Wally Ollins, por ejemplo, con cualquiera de sus libros vinculados con el tema de marca, un gran diseñador que entendió el pensamiento del branding y a partir de eso generó una serie de teorías de las que todos abrevamos hoy. O el mismo Marc Gobé, con su libro Branding Emocional, que inaugura una nueva era del branding, en el cual las emociones empiezan a ser un elemento significativo que dio pie, obviamente, a Kevin Roberts para que editara su Love Marks, otro libro también paradigmático de principios del siglo XXI. Pero si hablamos de autores que tienen que ver con el branding, no nos podemos olvidar de Martin Wehmeyer. Martin es el autor de The Brand Gap, el libro que, de alguna manera, inicia este comienzo de lo que es el branding moderno, en lo que tiene que ver no solamente con entender que es una marca, sino cómo se articula. Y a partir de eso, una serie de publicaciones del mismo Marty, que confluyen hoy mismo, acaba de salir hace muy poquito, The Brand Flip, que es su continuidad del libro The Brand Gap, pero en el medio hay muchísimos otros libros que hablan sobre la idea de branding y, digamos, si quieren saber realmente de branding con una lectura que es amena, dinámica, cualquier libro de Marty es ideal. No nos podemos olvidar tampoco de Andy Stallman, hablando del pensamiento latino, que con su libro Brandofon nos cuenta no solamente cuáles son las marcas hoy, sino también las marcas del futuro, lo que tiene que ver con el territorio digital. Y permítanme también, obviamente, hablar de mí mismo, de mi libro Oxitobrands, que aquí está, donde hablo de una nueva categoría del branding emocional, a partir de no solamente las emociones vinculadas con la oferta y la demanda, sino también qué pasa con nosotros cuando nos establecemos, cuando establecemos una relación afectiva con las marcas. ¿Qué pasa con nuestro organismo, con la bioquímica de nuestro cuerpo frente a determinados estímulos que tienen que ver con felicidad, alegría, placer, valores humanos trascendentes? Como les dije, hay un montón de libros más. Melissa Davis es una autora también muy, muy inspiradora y muy reconocida en términos de metodología de branding, una gran investigadora al respecto, que nos ha dejado varios libros que cualquiera de ellos pueden servirle a ustedes, desde el libro sobre cuáles son los fundamentos del branding, que es uno de sus libros, hasta cualquiera de sus publicaciones son sumamente recomendables y para los que hablan en español, todas estas publicaciones, excepto los de Martin Uemeyer, son libros que van a encontrar en idioma español.